Música Viaje a la memoria un día como hoy 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa y Día Nacional del Trabajador Forestal 1469, en Florencia, nace el diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano Nicolás Machiavelli Su pensamiento político ha trascendido en el tiempo debido al tono realista con el que se propuso mirar el ejercicio del poder en lugar de plantear ideales que pocas veces lograban concretarse Todo esto lo plasmó en su obra más conocida, El Príncipe Nicolo Di Bernardo de Machiavelli Nicolás Machiavelli fallece a los 58 años en la República de Florencia 1896, en Kiev nace la política diplomática y estadista israelí Golda Meir será primera ministra de Israel siendo la primera mujer en asumir el cargo su figura es rememorada como una de las primeras jefas de gobierno del mundo pero también como la mujer cuya intransigencia con los árabes provocó la traumática guerra de Yom Kippur Golda Meir fallece en diciembre de 1978 en Jerusalén 1947, en Japón entra en vigor la constitución de la postguerra redactada por estadounidenses y con leves correcciones japonesas que despoja de poder al emperador Hirohito convirtiéndolo en una figura meramente simbólica en su articulado también recoge el sufragio universal una declaración de derechos abole la nobleza y prohíbe a Japón declarar y combatir en otra guerra 1968, en la Plaza de la Sorbona se reúne un grupo de estudiantes para escuchar las comparecencias de Daniel Convendit y sus compañeros a las 4 de la tarde la universidad estará rodeada por policías que detendrán en contra de lo pactado a varios estudiantes esto originará numerosas manifestaciones espontáneas ha comenzado el mayo del 68 1997, en Nueva York comienza un singular torneo de ajedrez entre el superordenador de la IBM Deep Blue y el campeón del mundo de la especialidad Gary Kasparov considerado el mejor jugador de todos los tiempos que acabará con la derrota humana por 2,5 a 3,5 el día 11 nunca con anterioridad a este torneo Kasparov había perdido un encuentro profesional Viaje a la memoria un día como hoy 3 2 2 2 3 2 3 4 4 8 9 12 13 15 15